Ok, continuamos con la tercera parte de la entrevista con Sonido a la Chenga, Ramón Rojo Villa. Bueno, pues entonces, el señor me dice, ¿tú no sabes quién me comprará todo esto? Luego se me prendió el poco, el que mis tíos. Digo, sí, le digo, tengo un tío que todo compra, compra huebles, compra ropa, todo lo que se ha usado. Pues échame tu tío, a ver cuánto. Ahí voy bien contento, me sale a mi tío, ya que crea el tío. Digo, ¿qué? ¿Que me den una tienda de discos allí en la calle de Argentina y Ecuador? Ah, puerta cerrada, todos los discos y todos los muebles, televisiones. Ah, ya sé por qué me dices, cabrón, porque no quieren los discos. Pues es que se agarra la onda. ¿Y cuánto quieren? No, pues es cosa de que usted se ve con él. Ya, vamos a ver, ahí está el señor, le digo, sí, ya, total, que le presenté a mi tío y la delegada. Hicieron ahí negocio, ya está. Lo compró mi tío a puerta cerrada. Tráetele una camineta de allá de changarrar, de volada, tráetele de allá del mercado. Órale. No, y contento, te llevo con... No, pues echamos como tres viajes en esa camineta de discos. Y como tenía una accesoria, ahí adentro del mercado de Tepito, pues todo se retacó de discos. Y pues ahí empezó la situación. Sacaba yo los discos por montones. En el sol tenía que cubrir con una sombra porque si no se doblaran, como eran de acetato. Con el calor pues hacían como quesadillas, como tostadas. Y sí, pues la verdad no se vendía. No se vendían los discos. Digamos, pasaba. No se vendía porque había, faltaba la motivación. Ponerle musiquita, agarrar un disco. Y un día de curiosidad vi un bafle que sacaba. Eso ya como que algo traía suelto. Y empecé a destaparlo, ¿no? Con un desamador que lo destapó. Para mi sorpresa estaba una bocina adentro de ese bafle. Estaba suelto. Con curiosidad le puse los tornillitos. Le compré un cablecito, lo saqué. Y con una pilita lo probé. Y dije, ¡ah! ¿Sí sirve la bocina? Era una bocina Philips de 12 pulgadas. Con un manzote así. ¡Órale! Y dije, bueno, ¿y ahora qué onda? ¿Y con qué lo hago tocar? ¡Ah, ya sé! Se me prende el foco. Voy con la socia que me presta el tocadiscos. Y él voy con la socia. Oye, marita, préstame tu tocadiscos. Y ya te quedé. Y el tío salió una bocina, quiero probarlo. ¡Sí, llévetelo! Y llegó tocadiscos. Llego allá al Tiamis. Un banquito, tocadiscos, compro cable. Le digo al de la clemería. Oye, dame chance de... Pásame luz, no puedo poner el tocadiscos. ¡Sí, agarra! Pues como no paga más luz. Puse con el tocadiscos a la bocina. Empecé a tocar los discos. Y soñé aquí en la bocina, ¿no? El barbecito. Entonces, llegué a sacar a la gente. Oye, chavo, ¿cuánto quieres poner este disco? Estás tocando. Dame 15 abogos. A ver, ¿cuál es? Ya le enseñaba la portada. Oye, a ver, me lo llevo. A ver, pruébame este otro disco. Ah, órale. ¿Cuánto? Pues también el 15. Y empezó a acercarse la gente. Y ya después era un probadero de discos. O sea, le pruébeme a este joven. Y a mí, no, me toca a mí, no. Pues empezó a vender los discos. Pero pa' caliente. Y se oía bien bonito con el Ratsom. Y la bocina, el bafle antiguo con la bocina Philips de 12 pulgadas. Y la gente llegaba. No, pues se me hizo ahí el bolón de gente. Todo el mundo quería escuchar. O escuchar eso. Pero el tantito le toca a la señora. Pero el tantito, el señor, le toca al joven. Y a ver, fórmense. Y a probarle sus discos. No, pues empezó a la vendimia, mano. Llega a meter un lórable. ¿Qué, qué, qué? Ustedes que me prestaron el tocadiscos. Y estoy probando los discos. Y la gente ya oyó. No, no, no. Sígueles. Sígueles así, sígueles así. A ver, señora. ¿Cuál quiere que le pruebe? A este. A ver. Que le pruebes a este chaca. A ver, anda. No, pues olvídate. Vio que de ahí era el negocio de que puse el tocadiscos con la bocina. Y probaba los discos. Y se oía bonito el bafle. Pues ahí empezó el éxito. Total, que pasa una hermana. Ve que estoy haciendo negocio. Porque vieron el bolón de gente. Me pide. Ve que es el tocadiscos. Su hermana va de chismosa a decirle. ¿Qué crees, mana? Que está haciendo negocio con el tocadiscos. Que le prestase al Ramón. Ahí está vendiendo discos. Ah, no. Deja mandar a mi hermano. Que bueno, y que me lo pide. Ahí empezó a le pide. ¿Sabes qué? Me dice mi hermana que si le puedes mandar el tocadiscos. Sí, ¿cómo no? No puede ver el tocadiscos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hubo? No, es que el tocadiscos no es mío. ¿Y qué pasó? Prueba y mete que sea. No, es que ya se lo van a llevar. Y me dice, ¿qué pasó? Síguese tocando. No, es que el tocadiscos no es mío. ¿Que quién era el tocadiscos? Pues es de la asocia. ¿Y cuánto van a esa chingadera? No, pues yo no sé. No, pues entrégaselo ya. Y enojarme. ¿Vale? Y bueno. ¿Y ahora qué? No, pues ya la gente empezó a alejarse. ¿Y con cuánto van a dar eso? No, yo no sé. Uy, que las chingadas. ¿Y ahora qué hacemos? Pues pregunta cuánto vale. No, no sé. Le digo, pues cosas que no. Pero yo inteligentemente, como yo vendía los discos, pues dos discos para mi tío y un discito para la bolsa y dos discos para mi tío y otro discito para la bolsa y pues empezaron mis clavelitos y ya después de una semana que empiezo a contar el dinerito y eran 800 pesitos. Para esto, como que andaba de vaguito, yo vine en Mercado Hidalgo que vendían cosas de monte de piedad en accesorios, sacaban herramientas y vi un tocadiscos igualito al de la señora, nuevecito. Ahí te voy, ahí te voy. Tempranísimo, antes de que abrieran el mercado. Llego con el señor y tenía yo una anuncia. 900 pesos el tocadiscos. Estaba ya sacando su herramienta. Buenos días, señor. Buenos días. Oiga, este... Venía a ver el tocadiscos. Ah, pues 900 pesos. Está nuevecito, tiene hasta factura, ¿eh? Hijo, vamos, tenía 800 bajos. Uno de regreso, pasaje en camión. Oiga, ¿y es lo menos? Sí, dice, mira, tiene hasta la factura de 1.500, ya sabes. Y dijo, ¿y sí sirve? Sí, te quiero, te lo pruebo. ¿Con qué? Con una unidad, hombre. Le agarró el conecto a la unidad y le puso un... Ah, pues este se oye. Oiga, ¿no se puede en 800 bajos? No, ¿cómo crees? Si lo estoy regalando, olvídate. Me traigo 800 pesos. No, 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 mira. Ocho y medio, dame y llévate. No, no, es que no tengo más. Le saco y le brillo el billete. Mire, es lo que traigo. Nomás traigo esto y lo de mi camión. Mira, nomás porque me quiero presionar contigo. Llévate lo que... Ya le pago los 800 baros. Pongo el tocadiscos en una caja. Y me vengo recontento ya con mi factura, mi tocadiscos. Y este... Y ahí vengo, ¿no? Y tempranito. Pongo, agarro, y me saco mis discos. El negocio que los vienes, lo que pongo. Al de la cremería, otra vuelta. Oye, dame, te denotos. Sí, agarro. ¿Ya te prestaron otro? Le digo, sí. Ya me lo prestaron. Sabes que era mío. Ya le agarro y pendo, me tocadiscos, y le conecto la bocina. No, de chulada. Ni empezar a vender. Y ahí a mi tío, ¿qué pasó? ¿Qué? Entonces acá se tocó eso. Ya me lo presté a tu cuate. Ah, pues está nuevo, ¿verdad? Sí. Digo, es que lo acabo de comprar. ¿Cómo, cuánto era esa chingadera? No sé. Le digo, si sabía que era de los clavitos, de los clave. Es que yo ganaba de los discos. Total, de que ya seguimos vendiendo los discos. Muy buenas ventas en discos, y todo eso. Y ya se le añora, me dice, oye, joven, siempre que paso aquí a la plaza, me gusta cómo se oye el tocadiscos que, donde pone, venden los discos. Yo soy de la colonia Clavería Escafosal. Usted no podía alquilarme su tocadiscos para una fiestecita de un niño, o no lo renta para fiestas. y la cariño. Pues, pues sí, pues sí. Mi intención no era hacer el negocio, sino la música y bailar, el baile y la música. Ya teniendo mi propio tocadiscos, teniendo mi colección de discos, los claveles que me hacía de la venta de discos, y aparte los discos que le agarraba de la matancera, de todo el lote que sacó de esa, perdón, casa de música, pues hice una caja de cartón de esas de jabón Roma, que ya ni cabían los discos ahí. No, pues pesaba. Total, que este, me dice, mire, pues que quiero yo que usted me vaya a tocar a mi casa. ¿Cuánto cobre usted por ir hasta la colonia Clavería? No, no es que está bien lejos, imagínese, yo no tengo transporte. Ok, y ahorita continuamos con la primera tocada de Ramón Rojo como sonido de la changa. ¡Jajaja! ¡Jajaja!